Una notita de la platita, ¿cuánto se habrán gastado en esa boda? Ay, porque son primicias los lujos. Pero es que en una boda no importa el dinero, lo que importa es el amor. Ay, Carlita, ya pues, no te hagas. Los lujos que hubieron en la boda de Bubu y Ri, vamos a verlo porque estuvimos ahí. ¿Qué es eso? Y llegó el gran día, el matrimonio de Brunella Horna y Richard Acuña. Como debió ser, no podemos faltar a esta fiesta. Nos han dicho que aquí, en esta locación, es donde se va a realizar toda la fiesta. ¿Qué orquestas tendremos? ¿Qué invitados vendrán? Cualquier cosa ya nosotros le iremos comentando. Pero espero que me puedan dejar entrar. He traído este regalito, la verdad no he venido con las manos vacías. Así que cualquier cosa ya les voy comentando. Como debe ser, Prendete llegó para las previas de la anciada boda de Brunella. Escuchen, ustedes no saben, me estoy dando la vuelta por toda la fachada y no hay manera de treparse. O sea, literal, y ¿saben qué es lo más importante? Que está lleno de seguridad, como podemos ver acá. O sea, no hay manera ni siquiera de captar, pero estamos saltando. Estamos saltando para ver en qué momento llegan los invitados, los novios, los esposos, mejor dicho. Así que ya cualquier cosa les vamos a ir contando. Pero miren la cantidad de seguridad que hay. ¿Quién se iba a casar? ¿La presidenta o qué? Ya pues chicos, no era para tanto. Estamos aquí, ya estamos hace un par de horas, la verdad. ¿Hay alguna manera de poder entrar? He traído su regalo de Brunella y de Richard. No me dejes con el regalo afuera, pues. No, de momento no hay autorización todavía. No hay autorización. Pero entonces nos quedamos aquí esperando nomás. Espero poder poder entregarle a Brunella y qué vamos a hacer. Se intentó. Bueno, lo intentamos, mejor me voy. No se la crean, no me podía ir sin ver quiénes iban llegando al matri. Alrededor de las cinco y media de la tarde empezaron a llegar los invitados en general. Siendo ya diez para las seis podemos ver ya un grupo de invitados en la puerta de lo que es de la fachada y la locación que al parecer están esperando que haya un poco más de gente. Seguían y seguían llegando las personas hasta que a lo lejos me di cuenta que alguien se acercaba. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué expectativas tienes por el día? Todo bien. ¿Qué palabras para Richie, para Brunella? Que sean muy felices, lo más importante. Diviértanse, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasan a bonito. Gracias. Ese Cristian, espero que puedas matar el gusano en la fiesta. Pero miren quién viene por ahí y vino sola. Para Brunella. Ay, pero por favor, no se sienten estidos. Cuidado, cuidado. Uy, pero no te enojes, pues Ibanita. Para Brunella. Ay, pero por favor, no se sienten estidos. Cuidado, cuidado. Siendo alrededor de las 6 y 15, Richard habría llegado en uno de estos vehículos. Ya que para el momento de ingreso no les pidieron ni una identificación. Y minutos después, llegó la novia. Apenas se le pudo saludar y no había manera de entregarle su regalo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué declaración, Brunella? Un saludo, un saludo. ¿Estás metido a tener nervios, Brunella? Bueno, al menos se intentó. Estamos aquí. Hemos visto entrar a Richard, hemos visto entrar a Brunella. O al menos nos saludó. Eso es lo importante. No se logró el objetivo de hacerle la entrega del regalo, lo cual venía con mucho cariño de Préndete, de Carla Tarazona, de Metiche, de Melissa Paredes. Pero no se despegue, porque usted lo pidió. Ahora le contamos todo acerca del matrimonio de Brunella y Richard. Los novios llegaron al altar. A ambos se les veía muy, pero muy felices. Y obviamente que no podrían faltar unas lindas palabras. Y eso fue lo que me enamoró de ti. Porque cuando empezamos a salir, llamé a mi abuela y le dije, tengo miedo de equivocarme. Fue hasta que por fin se dieron el beso del CIP. Pero definitivamente no podían faltar las palabras de César Acuña. Hoy día regalamos un día especial. Porque hoy día es un día especial para ambas familias. Un día especial también para todos. Ya puede señora Acuña, siempre dejándonos sus frases célebres. Bueno, mejor seguimos. Luego de que fueron nombrados esposos oficialmente, se dijeron a la pista en donde ambos mostraron su baile. ¡Mira los que tiernos, los recién casados! Y invitaron a todos a que se tiren sus pasitos. Una de las cosas más impactantes de esta noche es que se presentaron Mike Bahía, Marisol y Wee the Lion. ¡Azu! Usted decía, ¿cuánto dinero les habrá costado contratarlos? ¡Miren cómo Brunella se tiró hasta el piso! ¡Cuidado con el vestido! ¿Será la boda del año? Ha dejado la valla bien alta. Veamos qué opinan nuestros conductores. Más allá de los rajes y las cosas que ya he dicho, me pareció espectacular el lugar donde se ha casado. Esas como, no son torres, sino son como arcos, tipo arcos del triunfo. El altar. Dios mío. El altar estuvo Dios hermoso. Y las estas tipo arañas, porque eran arañas de cristal, y también habían arañas hechas en base a flores, ¿no? Hermoso, hermoso, que caían así enormes. De verdad que ha sido el verdadero despliegue, el verdadero matrimonio. Ha sido hermoso todo. Por donde lo veas, porque todos los invitados estaban grabando absolutamente todo. Desde la mesa de quesos, cómo caían las arañas, las flores. Y la mesa de dulces superó a la de Valeria Piazza, que había sido la mejor boda del 2022. Y otro detalle, cuando la veo llegar en la carcochita, Brunela, se veía todo diminuto, porque el Richard llegó con tantos carros de seguridad. No, es un carro de princesa. Y es una princesa, entonces quiso llegar en ese tipo de carros tan bonitos. Qué pena que no pudo recibir nuestro regalo humilde, que le enviamos los de prenda. Qué pena, pero apuesto que si lo hubiera recibido, hubiera estado feliz. Como les comentamos en...